Escapado Sin mirar hacia atrás, sin saber dónde vas, dónde acaba ese mar Sin pensar que el infierno que dejas persigue tu angustia y no se acabará ¿Qué es lo que sientes? No alcanzo a imaginar ¿Cuál es tu fuerza para continuar hacia un mundo de sal? Un dentro de un horror sin fin Nos permitimos enjuiciar ¿Quién nos otorga ese poder? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? Recorres el mundo, es un mundo por darles tu pan Mira sus ojos clamando tu piedad Somos la puerta que se cerró al partir Hacia un mundo de sal Huyendo de un horror sin fin Nos permitimos enjuiciar Que nos otorga ese poder ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? Convénsme de tu verdad Convénsme de tu verdad ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? Nos permitimos enjuiciar Que nos otorga ese poder Que nos otorga ese poder ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? Convénsme de tu verdad ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.